Nosotros estamos viviendo en la República Dominicana un pleno proceso de descomposición social. Y eso se registra con la cantidad de jóvenes de nuestro país que ni estudian ni trabajan. Y está el problema de los embarazos en adolescentes. Y tenemos en pleno desarrollo, como diría un productor, un proceso de descomposición social que toca a la juventud y que también toca el deterioro de la cultura del pueblo dominicano. Nosotros hemos sido duramente golpeados en el plano cultural. Y no es casual que una franja importante en nuestra juventud haya cambiado el lenguaje semántico, el académico y hasta el lenguaje natural de nosotros expresarnos. Ha sido cambiado por un conjunto de lenguajes terribles. En los barrios se escuchan jóvenes diciendo palabras obscenas. Te pasa un individuo en una jipeta con una canción mencionando todo tipo de espíritus negativos. Y no hay política para eso, o sea, la sociedad nuestra está viviendo ese proceso lamentable que crea las condiciones conjuntamente con el expendio de sustancia alucinógena, la complicidad de autoridades con esa problemática en un proceso de descomposición. Entonces, un país se le hará difícil reivindicarse como un país de progreso, como un país de desarrollo cuando realmente no pueda exhibir un desarrollo integral de las condiciones de su gente en el marco de la cultura, en el marco de la educación, en el marco de la salud. Son cosas que riñen de manera muy profunda y nosotros no creemos que desde el Estado Dominicano haya una preocupación por la problemática que padece la población en ese sentido, porque ni siquiera con el tema de los feminicidios había escuchado muy poco el presidente referirse a ellos. Y ha sido un tema muy alarmante para la sociedad dominicana en la que no se deja de evaluar el ridículo papel que en materia de persecución de la delincuencia y de protección a la víctima juegan la Policía Nacional y el sistema de justicia en la República Dominicana. Entonces, es un tema de gran preocupación y es prácticamente incorrecto que el presidente de la República, frente a un tema que crea inseguridad, que crea distorsión social, no haya hecho una referencia importante como un elemento de gran preocupación para el pueblo dominicano. Yo ya lo digo.